Eduardo Gutiérrez segura 18 de febrero de 2018 5 y 36 de la madrugada 3 de las pasiones más arraigadas en el corazón de los mexicanos, el fútbol, la gastronomía y el rock, encontraron un punto de encuentro en el Rock N. Food, organizado por el sitio especializado Mediotiempo, las bandas subieron al escenario de la Carpa Astros y provocaron la euforia de un público mayormente juvenil. Durante la jornada Little Jesús puso la muestra y le entró a la reta, contra un equipo amateur, que resultó bastante bueno, ya que fue ganador de otros partidos que se realizaron por la tarde. Las chicas reunidas aplaudieron a la alineación que en 2016 fue telonera de sus majestades satánicas, de Rolling Stones, y se emocionaban con cada pase u oportunidad de gol. El ambiente fue siempre de respeto e inclusivo, varias mujeres dieron la muestra de que el fútbol no conoce de género si en una animada cascarita contra algunos chicos lo más importante fue el espíritu deportivo. Grupos de amigos, parejas y familias enteras disfrutaron de las actividades alternas como los shows de stand-up de Aníbal el Muerto, Pablo Morán y Nicho Peña, entre otros. En el apartado musical Little Jesús cerró el día, previo, en el inicio otras agrupaciones como Rebel Rider, que hizo lo propio, así como Quiero Club y Los Daniels. Ambas bandas lograron la euforia de los reunidos, quienes corearon a una sola voz sus grandes éxitos. El rock provocaba la sed de los presentes, que corrían al área de food trucks para refrescarse con una cerveza o refresco, así como degustar comida rápida. Siempre que inviten al rock, es un honor formar parte. Estuvo muy padre el festival de rock n-foot, la pasamos muy padre con el espectáculo, al principio estábamos medio sacados de onda. Pero al final con el ánimo de la gente se volvió una fiesta, todo el mundo que ha estado en un concierto nuestro puede constatar que verdaderamente hacemos una celebración que resulta increíble. Dijeron los Daniel Sajei, CLVST o DOS Felices Paulina Garza, de 26 años, y Camila Rioja, de 20, llegaron para disfrutar de la interpretación de Rebel Rider. Dalila Maldonado llegó con su hijo Evan, de 8 años, un influencer con 120.000 seguidores. Está padre que pensaron juntar estos dos aspectos, el rock y el fútbol, dijo Dalila.